bueno la intención de hoy era estrenar este equipo la nuba extrem 50 libras 6 pies con el pavet 50 libras pero ha habido un pequeño accidente la intención era esa pero justamente ha sido en esta pequeñita con un pequeño accidente bueno un libro hay manco curva pero no puede hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!